Sí, yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos y juntos caminar hacia el altar, directo hacia la muerte. Y en un final, ni a hablar, los dos nos destruimos, el final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos más, no quiero ser esa mujer, ella está aún una desnudada. Tú, no eres aquel que has prometido, seré a mi superhéroe y que he tocado, no queda más, seremos dos extraños, yo te olvidaré, me olvidarás, más tan locas. ¿Y dónde quedó este botón que lleva la felicidad? Luna de miel, rosa pastel, chiché citón de triación, final, ni a hablar, los dos nos destruimos, el final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos más, no quiero ser esa mujer, ella sacó un abismo y tú, no eres aquel que has prometido, seré a mi superhéroe y que he tocado, no queda más, seremos dos extraños. Yo te olvidaré, me olvidarás hasta nocturnos. Y yo ya no existimos más, nada, más de lo que es自由, soy el de tresmo. Incluido. Chrome • La sensación que tienes que ver... Tras tu entre las primeras, te olvidaré, me olvidaré, me olvidaré el sugar, querer venderme la verdadera. ¿Y tú? TACTAS DE ACTI. ¡Suscríbete al canal!